Como parte de las actividades por el primero de mayo, el periódico Trabajadores visitó la empresa de tabaco torcido José Martí H. Uckman para conocer sobre los resultados de este colectivo laboral, así como las motivaciones de su personal que en esta fiesta del proletariado mundial celebran de la mejor manera que saben hacerlo, trabajando. Presentamos a Farconer y Rodríguez, que es el secretario del Buró Sindical de esta empresa. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha sido la labor sindical durante este año? ¿Cuánto han aportado los trabajadores, todo el colectivo laboral en este sentido para alcanzar estos resultados que ostenta hoy la empresa? Nosotros en 2020 tuvimos la satisfacción de ya en el mes de noviembre contar con la totalidad de los afiliados habiendo aportado su ingreso al Día de la Patria y a la cuota sindical. Nosotros tenemos un vínculo verdaderamente con la comunidad a partir de que primero que todo estamos apadrinando o ayudando a un consultorio con motivo de la vacunación que se va a implementar aquí en el país. Entonces tenemos la tarea por el partido, la juventud, el sindicato y la dirección de la empresa. Tenemos la tarea de ayudar a esos compañeros en cuanto a la logística que necesiten y tengamos. Hoy que estamos vinculados a ellos, han ido compañeros nuestros a trabajar en el consultorio. Además tenemos la visita, el pesquizaje que hay a ellos en diario en cuanto al tema de la pandemia. Es decir, toda la ayuda que necesitamos de los compañeros la tenemos y también ellos tienen la ayuda nuestra. Podemos decir también que somos uno de los centros priorizados para implementar la vacunación a todos los compañeros de la empresa, viva o no, en Ciudad de La Habana. El desfile del 1 de mayo nuestro es aquí en la empresa, donde cada trabajador será capaz de aportar con su esfuerzo a la producción que es lo que necesita el país, que es lo que estamos llamados. Los resultados de la empresa, a pesar de la pandemia, fueron buenos resultados, teniendo comparación de años anteriores y demás. Ya que aunque tuvieron afectaciones ya sea de recursos humanos o de afectaciones de insumos, se hicieron ajustes en los planes, logrando cumplir con esto y logrando buenos resultados. Teniendo en cuenta los números planificados, se planificó en el año 1.600.800 unidades de trabajo, haciéndose realmente 1.705.457. Es decir, que del plan se cumplió en unidades 106%. Y en los valores, que son el valor que tiene cada unidad, se planifica en el mismo cuento de surtido. En los valores también se cumplieron a 109%, ya que se hicieron 335.664 pesos por encima de lo planificado. Por lo tanto, ahí se refiere que aunque hubo la situación que todo el mundo sabe, los resultados de la empresa fueron bastante positivos. Y algo importante a tener en cuenta también es que los rechazos del cliente que dejaban en este caso se comportaron solamente a un 6.5%, siendo un buen resultado porque eso da a entender la calidad del producto que se les dio. Nosotros realmente exportamos a una empresa mixta que se llama Habano S.A. y ella es la que tiene la distribución a diferentes países. No hacemos puntualmente y luego hacemos algún sustituido específico para un país, pero realmente el plan lo hacemos con Habano y Habano es que es distribuida la producción que se hace, no de esta fábrica, sino de todas las empresas que han producido y de todo. ¿Y qué países usted tiene un conocimiento que ha adquirido su producto? España, Italia, Rusia, América Latina, algunos países, África. En el mundo, casi en el mundo entero, nuestro producto llega. Un desfile virtual, donde la importancia de esto es trabajar en la parte productiva, ya que somos una empresa de exportación de tabaco, que la juventud siempre vamos a dar un paso adelante y seguiremos siendo continuidad para nuestro país. Como todos los años, la pista por el primero de mayo siempre vamos a todas las plazas, desfilamos y estos dos últimos años de que empezó la pandemia en Cuba, en el mundo, tenemos que renovarnos en cuanto a desarrollarnos, en la manera de exponer, de celebrar y todo ha sido de manera virtual. En las redes sociales ahora se han vuelto un fenómeno social. Desde nuestra posición, desde nuestro centro de trabajo, tenemos aquí a producir y a celebrar ese día como trabajadores, así es la fiesta de nosotros, es la puerta de la patria, es la puerta de la revolución y la juventud tiene que dar su paso al frente. Y somos muchos jóvenes, estamos vinculados, estamos aquí en la producción, en los centros, en un centro priorizado por el país en cuanto a la importación, porque aportamos muchísimo a la economía nacional. Y en las redes sociales de ese día, el primero de mayo, el sábado, primero de mayo, venimos a trabajar, venimos a celebrar, se van a hacer tuitazos, se van a hacer publicaciones directas, se van a hacer el matutino político, donde no va a pasar por alto ese día en las redes sociales, directamente desde la página principal en Facebook y los mismos trabajadores, son nuestros comunicadores y son los que van a divulgar estas fiestas por el día del primero de mayo. Nos encontramos ahora en la galera, donde los trabajadores y las trabajadoras de esta empresa de tabaco conocido, José Martín, más conocida como H. Urman, pues laboran a toda hora para la producción de este tabaco, se confeccionan con sus propias manos, de manera artesanal. Justamente, en víspera de este primero de mayo, donde los colectivos laborales estamos en este ambiente de preparación de ímpetu revolucionario, de energía, para celebrar de manera virtual esta gran fiesta de los trabajadores cubanos. ¿Cómo va a ser este primero de mayo para ustedes aquí en el EMPRE? Bueno, de manera, debido a las situaciones que se presentan en este momento, de pandemia y cosas de aislamiento que estamos previendo, tengo entendido que sería virtual, de una manera que de igual modo, como todos los años, manifestemos nuestro compromiso con la revolución y la labor que desempeñamos, poniendo cránico de arena del lado de los cocos. Me gusta mi trabajo porque pienso que es una labor importante para la economía del país, además, mi trabajo viene de mi bisabuelo, que mi bisabuelo era tabaquero, es decir, que es como una trascendencia familia. Que bien, entonces, ¿te gusta lo que haces? Sí, sí, me gusta lo que hago y estoy contento con la labor que realizo aquí en esta empresa. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 26, 26 años, pero me gradué con 24 años. ¿Y desde que te graduaste estás aquí en esta empresa? Sí, con mi orgulloso estoy de estar aquí y de tener los compañeros que tengo y de todo lo que me rodea, y estoy tratando de la manera de ser mejor cada día. ¿Y este primero de mayo cómo va a ser para ustedes aquí? Bueno, este primero de mayo va a ser con las restricciones, va a ser un poco diferente a hace un año, hace dos años atrás, debido a que vamos a convocar aquí, porque como no se puede ir a la paz, vamos a convocar aquí el trabajo. Bueno, este primero de mayo para nosotros es muy importante, es muy importante debido a que vamos a realizar la labor para nosotros y para el país. En mi trabajo en arte siempre tuve curiosidad de saber qué era hacer trabajo y tuve la oportunidad de presentarme en el curso y me educé siempre. Y siempre me ha gustado, siempre lo he encontrado interesante, para mí es algo que me gusta, me satisface, mi trabajo me encanta. Entonces, ¿el tabaco cubano también tiene aroma de mujer? Bueno, puede que sí, dicen. ¿Y qué parte del proceso te gusta más mientras lo haces o ya haber terminado el tabaco? Haberlo terminado, eso es una satisfacción increíble porque ahí tú ves el esfuerzo de tu trabajo, ya lo ves que ya terminó, que lo lindo que quedó, la belleza. El primero de mayo siempre para los trabajadores es un día de regocijo, es un día de regocijo porque no es fácil estar 300 días al año trabajando y bueno, esto es normalmente un día que se llenan las plazas, se hacen reafirmaciones revolucionarias, se hace compromiso de más alto nivel y todo dentro de lo que llamamos el sentido laboral. Nosotros este año, por las condiciones de la COVID, lógico que no vamos a estar en las plazas, pero vamos a engalanar nuestras empresas. Ya estamos convocando para el trabajo voluntario que vamos a hacer el día primero y el día dos para levantar la producción del tabaco torcido, importante sector que tiene el país en estos momentos. Y nosotros tenemos que encauzar y pensar como país porque cada trabajador del torcido, cada trabajador de esta empresa sabe qué cosa es el sector tabacadero para este país. Es una de nuestras más longevas industrias, es ya parte del sentido del cuán. Y entonces, ¿qué nos caracteriza a nosotros como colectivo de trabajo? Nosotros somos un colectivo de alegría. Aquí en la tabaquería, casi todo es manual, hay muchos trabajadores. Hoy guardan distancia debido a lo que yo le explicaba de la pandemia, pero hay alegría, hay siempre conversación los unos con los otros. Siempre están mirando los unos con los otros. Aquí no se le permite a nadie que se vaya fuera del maratón. Aquí todos quieren ser de puntera, aquí todos quieren estar en la novena categoría, que son los mejores tabacos que se exportan. Y eso es normal donde hay tanta competitividad y donde hay tan buenos trabajadores como es el sector nuestro. Y nosotros tenemos que ser unos fervientes admiradores del pensamiento martiano. No quedarnos con la concilia. ¿Por qué? Porque Martí fue un hombre de carne y hueso que tuvo dificultades, tuvo desesperanzas, tuvo vicisitudes, pero tuvo grandes metas, grandes esperanzas y siempre pensó en futuro. Siempre nos vio como país, como soberanos y como libres que debemos y tenemos que ser siempre. La isla que precisa andar, la equidad fecha es lento oral, hay los alba retanto al mar, la mancha sube tanto estar, un canto que convida a mar, el verso entre la libertad, razones para continuar. ¡Gracias!